Hey que pasa mi gente como estamos? Espero que muy pero muy bien, bienvenidos a un nuevo video del canal en el cual vamos a hablar de algo que se suscitó el día de ayer en redes sociales Una polémica que involucra básicamente a Stringlabs OBS y OBS Studio, también otras compañías interfirieron, hubo un relajo entero ahí Vamos a explicar el porqué de todo esto, los orígenes, las raíces y las consecuencias que podría tener Stringlabs al haberse metido un poquito más allá con el nombre del software libre de OBS Porque hay mucha tela que cortar, vamos a poner en contexto todas las situaciones, también daré un poquito mi opinión así que bienvenido a un nuevo video Antes de pasar con el video quiero agradecer a los miembros o patrocinadores del canal por hacer posible de que siga creando contenido para todos ustedes, muchísimas pero muchísimas gracias Recuerda que puedes convertirte en miembro oficial del canal dándole al botón de unirse con tres tipos de membresías desde 99 centavitos Aparte tendrás una insignia que te distinguirá de todos en los comentarios y en los live streams directos exclusivamente para miembros y mucho más Y bueno chicos una vez dentro de video vamos a entrar en contexto, toda esta situación por qué se ha generado, por qué OBS se está peleando con Stringlabs, por qué el gato también ataca a Stringlabs Pues bueno que curioso que todas las compañías apunten hacia una que es Stringlabs, que no ha estado precisamente jugando como quien dice limpio Así que vamos a entrar rapidito a esta parte de aquí porque es que de verdad esto es increíble Estamos aquí en Twitter donde básicamente se ha generado esta polémica Lo primero nace o todo esto nace desde que la gente de live stream critica uno de los nuevos servicios que saca Stringlabs como tal Es un servicio que va a vincularse con Twitch y va a vincularse con Xbox Es una plataforma en línea que le va a permitir a la gente que emite desde consolas poder poner overlays, alertas y demás ¡Oh sorpresa! Esto ya estaba normalizado o básicamente ya había salido antes por parte de la compañía de live stream Pero el problema no viene ahí, no está en que saquen un mismo servicio sino que vengan y saquen básicamente la copia exacta de lo que viene siendo live stream en el nuevo servicio que propone Stringlabs OBS Para eso la cuenta oficial de live stream que es el servicio que ya existía antes de esta colaboración de Stringlabs con Twitch y Xbox Y el tweet dice lo siguiente Oye ¿Puedo copiar tu tarea? Sí, solo cámbialo un poco para que no sea obvio que copiaste Apuesta Y bueno pues esto básicamente me recuerda mucho a los tiempos del colegio ¿no? Básicamente pero bueno ustedes pueden verlo aquí Es una copia exactamente igual del servicio de live stream por parte de la gente de Stringlabs Es que de verdad no puedo creer que no tengan un departamento que se encargue de ver este tipo de cosas Que se encargue de aunque sea elaborar unas descripciones mejores Pueden inventarse incluso algunas Y básicamente van y copian lo mismo Es un copy paste de Stringlabs a la gente de live stream Y esto ha sido lo que básicamente ha destapado esta polémica O sea es una copia descarada realmente descarada por parte de la gente de Stringlabs Y a partir de todo esto se generó una polémica realmente increíble Con todas las situaciones que envuelven a esta compañía Y bueno esperábamos el pronunciamiento de OBS Studio Ustedes saben que OBS Studio es un proyecto gratuito De código abierto no lucran de ninguna manera Y aquí viene algo que la verdad es como que el punte de quiebre Para que suceda todo esto y para que estemos hoy día hablando en este video de esta situación OBS Project que básicamente es la cuenta oficial de OBS Que dice lo siguiente Cerca del lanzamiento de Stringlabs OBS Stringlabs se comunicó con nosotros sobre el uso del nombre OBS Les pedimos amablemente que no lo hicieran Lo hicieron de todos modos y siguieron presentando una marca registrada La gente de OBS le pide a Stringlabs que por favor no use OBS como su nombre No lo patente como su nombre Sin embargo ellos van y hacen todo lo contrario Cogen el nombre de OBS Patentan Stringlabs OBS Y se van en contra obviamente de todos los principios del software libre Que tiene OBS como base A raíz de esto dice Hemos intentado solucionar esto en privado Y no han cooperado en todo momento Ahí podemos ver ya un poco de lo que es Stringlabs como compañía Y de como se manejan Pero bueno esto sigue Y dice a menuda nos enfrentamos a usuarios confundidos e incluso a empresas que no comprenden la diferencia entre las dos aplicaciones Los voluntarios de apoyo a veces se encuentran con usuarios enojados que exigen reembolsos Hemos tenido interacciones con varias empresas que no se dieron cuenta que nuestras aplicaciones estaban separadas Porque claro la diferencia entre OBS y Stringlabs OBS es que Stringlabs OBS ofrece servicios de paga Como un prime para overlays para un montón de cosas Básicamente lo hicieron ya un modelo de negocio muy rentable Quitándole la esencia OBS Y por esto están pagando los platos rotos como quien dice la gente de OBS Que es el software libre lo que tenemos gratuito y lo que usamos pues algunos de nosotros día a día Legalmente han obedecido los términos de la GPL Pero han ignorado repetidamente el espíritu de código abierto y retribución Esto es gravísimo Esto es creo que lo que ya uno ve como algo desleal Básicamente pero bueno Esto sigue y terminan con esto A pesar de estas acciones de Stringlabs el proyecto OBS continuará brindando software y herramientas abiertas y gratuitas para todos Continuaremos apoyando a nuestros usuarios, la comunidad y nuestros increíbles desarrolladores por el arduo trabajo que ellos realizan Así que mis aplausos para OBS Studio a pesar de estar sufriendo incluso ataques del público A raíz de todo esto pues de un plagio de su nombre, de que le registran su nombre en una marca Pero todos sabemos que es desleal lo que ha hecho Stringlabs Y a raíz de todo esto también la gente que trabaja con ellos Incluso gente, influencers que trabajan directamente con la marca en la imagen Aparecen en sus páginas y demás Han señalado lo siguiente Si Stringlabs no resuelve esta situación Les pediré que quiten mi cara de la plataforma y busquen usar otro servicio de donación Esto ya ha calado muy hondo Esto ya se está viralizando como que alguna situación va a suceder con Stringlabs Tienen que solucionar todo esto Y pues también ha habido una respuesta inmediata de parte de ellos En su respuesta ya señalan que van a tomar una acción inmediata En lo que viene siendo su plataforma Y va a ser remover el nombre de OBS de su aplicación Esto obviamente no quiere decir que la aplicación vaya a dejar de funcionar Que tengas que cambiarte ya de ya Que no van a funcionar alertas ni demás La aplicación a lo mejor se renombre de alguna u otra manera Pero seguirá funcionando como tal Pero bueno, eso en cuanto a la información A las cosas que se han dado Realmente decepcionante lo de Stringlabs Antes yo la ocupaba, antes de que se pasen a llamar a Stringlabs OBS También como servicio de alertas y demás Era una plataforma muy buena Empezaron a cambiar el rumbo de la compañía A tratar de llevarla a algo más premium A algo de pago A algo para sacar más dinero Y pues también lo desleal de haberse robado prácticamente De alguna manera el nombre de OBS Y estar metido en estas polémicas Como las copias descaradas a servicios Pues la verdad que es muy pero muy negativo Por parte de la gente de Stringlabs Esto de verdad es algo desleal Si bien están apegados como lo dice Por muy poquito a lo legal Siempre la gente va a rechazar este tipo de comportamientos Sus mismos influencers La gente que trabaja con ellos ha rechazado Ahora eliminan el nombre de OBS Para tratar de sanar De alguna situación esta polémica Pero bueno Siempre estará ahí el gato Live stream No nos olvidaremos muy rápido de todo esto Y yo siempre siento Que OBS Studio El proyecto base Código abierto Gratuito Va a ser la mejor para realizar streams Porque tú lo puedes complementar Y adaptar A lo que viene siendo Tus necesidades De streaming De rendimientos y demás Como tú lo desees Tiene absolutamente todo Y sumiéndole a parte Que tiene extensiones de terceros Que pueden potenciar Incluso el uso De estos softwares Yo la verdad que les recomiendo Que ya no usen esta plataforma De verdad Está envuelta en muchísimas polémicas Quién sabe mañana En qué situación Vaya a derivar todo esto Hay mejores opciones Como bueno Tenemos stream elements también Voy a hacer incluso Un par de guías O un video completo Para que Si ustedes quieren probar OBS Studio Y ya no a Streamlabs Puedan pasarse Con todos sus overlays Todas sus alertas Sin tener que empezar Todo desde cero Voy a hacer ese video Lo tendrán por aquí Por la descripción Y por el comentario fijado En el momento que lo realice Y también Opciones como Own3D Si a ti te gustaba mucho El tema de Streamlabs Prime Que era básicamente Una suscripción mensual Para poder Tener un montón De overlays Un montón de temáticas Un montón de alertas En fin Un servicio de bot Y demás Pues por ejemplo Own3D Tiene algo Incluso muchísimo más barato Y con más de 400 overlays En fin Hay mejores opciones Que lo que viene siendo Streamlabs A día de hoy Si tú quieres cambiarte Déjamelo saber En la parte de los comentarios También déjame saber Qué opinas acerca De esta situación Espero que te haya informado Te haya puesto en contexto Y no te olvides De visitar Estos videitos Que están apareciendo En pantalla De seguro Te van a servir Espera las guías Que vienen De el tránsito De Streamlabs A StreamElements Si gustas También Pues bueno Ahí estaremos Conmigo será Hasta una próxima ocasión Chicos Recuerden seguirme En TikTok En Instagram En Twitter Son mis redes sociales Activas En todas Como JuanchiVox Y bueno Conmigo será Hasta una próxima ocasión Hasta la próxima Chicos Chao Chao Chao